Sí, el estudio que tenemos es un estudio de rendimiento del sistema de justicia en la ciudad de La Paz en relación a casos de violencia sexual niño-niña adolescente. En este caso hemos obtenido nueve resultados interesantes. Uno de los más altos es el 48% de las causas se encuentran perdidas en el sistema de justicia. Eso quiere decir que físicamente no los puedes encontrar. Están en el sistema, pero físicamente no se pueden encontrar. Otro de los datos alarmantes es el 47% de los casos llegan a un rechazo y muchas personas piensan que eso ya terminó el proceso, ahí ya se quedó. Sin embargo, podemos ver que es un cuello de botella ya que con este rechazo se van a ir acumulando las causas en el juzgado y no van a tener una resolución. Es como en el caso de los chicos scouts, uno de los casos recientemente ha sido rechazado cuando no hay una correcta investigación, cuando hay prueba sustentable de acuerdo a lo que mencionan las propias víctimas para avanzar con este caso. Y es un adolescente que después de haber sufrido un proceso tal vez de estupro tiene cuatro abortos forzados o tres abortos forzados y se da un rechazo. Entonces esto implica para la sociedad también una sensación de que este delito no existiera, de que las adolescentes empiezan a tener la revolución de los mitos y que no se da. Otro de los resultados importantes es que el 2.5% llegan a una sentencia. O sea, muy pocos. Son muy pocos casos. Hemos analizado 244 casos físicamente habidos en el sistema judicial y solo el 2.5% llegan a una sentencia. Eso quiere decir que seis han llegado a una sentencia con un procedimiento común con un promedio de 3.3 años de duración de un proceso judicial. Y ese es un promedio. El más tiene cinco años y el menos tiene dos años. Pero el promedio es 3.3 años. Ni siquiera cumplimos la norma que dicen tres años máximo. En ese sentido también vemos que la aplicabilidad de la atención especializada a víctimas de violencia es muy poca. Es el 24% de uso de cámara GESEL para las declaraciones de las niñas, de las niñas, de los niños, de los adolescentes. En ese sentido tenemos que ir incrementando, tenemos que ir apoyando estos sistemas de protección a las víctimas y evitar la revictimización. Cuando se habla de cámara GESEL, doctora, ¿de qué se está hablando? Estamos hablando de la posibilidad que tiene el adolescente, la niña o el niño de ir a un lugar, a un ambiente con mucha protección donde va a ser tratada a través de una psicóloga y esta víctima va a poder declarar y dar toda su versión de los hechos en un lugar seguro, donde no intervenga la familia, donde no intervenga el imputado, donde ella pueda tener un espacio en seguridad y confianza a través de una psicóloga de dar su testimonio. Entonces, hemos ido creciendo del 2010 a la fecha, pero creo que debe serse con mucha más frecuencia, frecuencia debe darse más. Uno de los resultados interesantes es que este 2.5% de causas que llegan a una sentencia han sido causas llevadas por Fiscalía y la Defensoría, pero al 100%. El 100% de estos casos han tenido dos denunciantes que han ido trabajando fuertemente y el 70% de estas causas han tenido tres denunciantes. ¿Qué quiere decir? La Fiscalía ha actuado, ha actuado la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y la víctima además ha proveído un abogado particular. Entonces, mientras más personas apoyen a la víctima, más posibilidades que la víctima llegue a durar en el proceso cuatro años, tres años. Entonces, estos son datos importantes para el ámbito social porque necesitamos enfocarnos más en lo que es el apoyo a las víctimas de violencia sexual. Procedimiento abreviado es muy poco el porcentaje que se tiene en procedimientos abreviados pese a que hay elementos de prueba contundentes, ¿no? Perices genéticas que dan positivo al agresor y otros tipos de elementos de prueba que van a formar un caso bastante fuerte, ¿no? Sin embargo, no se da ese procedimiento abreviado porque obviamente la sentencia, por más que sea la mínima, es alta. Sin embargo, la idea aquí no es llegar a una sentencia por llegar a una sentencia, realmente que se fundamente un proceso y este fundamento da la posibilidad de que las niñas obtengan justicia. Es parte de la restauración inclusiva, ¿no? Pues luego... Luego, a segundo... ... ... ...